La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva Hoy los mapas son omnipresentes, los tenemos tan a mano en cualquier sitio que no les damos importancia. Es más, acostumbramos a mirar un mapa de forma rutinaria cuando queremos desplazarnos de un punto a otro, ya sea caminando, en automóvil o en metro. Es fácil y accesible, porque la tecnología contemporánea ha permitido que dispongamos de una infinidad de mapas especializados para casi cualquier cosa. Todo está cartografiado y gracias a los satélites sabemos el punto exacto del planeta en el que nos encontramos con una precisión de apenas un metro. Tal abundancia de mapas, es decir, de representaciones de la Tierra en una superficie plana, hubiera maravillado a nuestros ancestros, especialmente a los lejanos, cuya ignorancia sobre el tamaño de nuestro planeta y también sobre lo que contenía el propio planeta era absoluta. Mapas de lo más cercano existen desde tiempos remotos. Los arqueólogos los han encontrado en lugares como Mesopotamia y la cuenca del Mediterráneo. Pero una cosa es cartografiar un valle o un paraje concreto y otra bien distinta es hacerlo con todo el mundo conocido. Para eso hizo falta que una serie de geógrafos griegos inventasen primero esa disciplina y alumbrase luego otra que tampoco existía, la de la cartografía. Es decir, el arte de trazar mapas donde se plasmasen un espacio bidimensional lo que los geógrafos iban describiendo gracias a sus viajes o a las noticias que les llegaban de distintas partes del mundo. El primer geógrafo de la historia fue Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. Dos relatos de ficción plagados de descripciones geográficas con las que se podía elaborar un mapa muy detallado. Homero creía saber cómo era el mundo. Según él, era circular. En el centro estaban las tierras emergidas y a su alrededor un océano enorme. Esa idea de una gran isla rodeada por abismos marinos se mantuvo durante siglos, hasta que otros griegos, esta vez radicados en Alejandría, se propusieron medir el mundo y determinar si era plano o esférico. Concluyeron que la forma de nuestro planeta era esférica y se atrevieron incluso a medirla con una sorprendente precisión, valiéndose de las matemáticas. De esto último se encargó Eratóstenes de Cirene, director de la Biblioteca de Alejandría, que midió personalmente la circunferencia terrestre utilizando dos estacas, una colocada junto a la biblioteca y otra en Asuán, en el sur de Egipto. Los nuevos descubrimientos y el surgimiento de grandes imperios, como los imperios helenísticos o el romano, que fomentaron el comercio poniendo en contacto a gentes de todo el mundo conocido, posibilitaron que esos primeros mapas fueran enriqueciéndose mucho. Así es como apareció el primer atlas en el sentido moderno del término. Su autor, llamado Ptolomeo, un griego nacido en Egipto, elaboró un compendio muy completo en ocho volúmenes dotado de índice de topónimos, coordenadas de latitud y longitud para localizar cualquier punto dentro del mapa, indicaciones con leyendas y la convención de situar el norte en la parte superior, dejando el este a la derecha y el oeste a la izquierda. Esa convención ha llegado intacta hasta nuestros días. El atlas de Ptolomeo fue la obra geográfica y cartográfica más elaborada durante más de mil años. Fue su mapa el que inspiró a Cristóbal Colón y a los navegantes del siglo XV a internarse en lo desconocido, en busca de nuevas fronteras que no tardarían en encontrar a cómodo en esos pequeños milagros de dos dimensiones llamados mapas. Un mapa es una abstracción. Es plasmar en dos dimensiones un espacio tridimensional. Podemos, por ejemplo, trazar un mapa de nuestra propia casa, cosa que seguramente hemos hecho alguna vez cuando nos hemos mudado. Lo hemos hecho para saber si entran los muebles que queremos meter. Ese mapa puede ser con medidas aproximadas o ya mucho más precisos y somos unos especialistas y somos muy manitas. Para esto último necesitaremos una escala, es decir, la relación que existe entre lo que aparece en el mapa y lo que hay en el mundo físico, en este caso en nuestra casa. Si queremos hacer un mapa de, por ejemplo, una estancia de 6 por 3 metros, sería una tontería trazar un mapa que tuviese 6 por 3 metros, porque sería exactamente lo mismo. Ya tendríamos el mapa sobre la misma estancia. Lo suyo es hacerlo en un folio, seguramente lo que tengamos más a mano, que sea un DIN A4. Un DIN A4 tiene 29 centímetros de alto por 21 centímetros de ancho. Y ahí sí podremos hacer el mapa de nuestra habitación o del salón o de la casa entera, si nos hemos propuesto eso. Ahí ya tendremos que hacer con la escala la equivalencia, para que el sofá o la mesa o la cómoda encajen en la estancia. Bien, hoy todo esto de la escala lo tenemos asumido. Si no vemos escala, no terminamos de fiarnos. Pero algo como la escala es una sofisticación que no llegaría hasta el periodo helenístico. ¿Esto significa que no había mapas? Pues no en absoluto. Los seres humanos somos maestros de la abstracción. Estamos abstrayendo continuamente. Lo hacemos sin darnos cuenta porque forma parte de nuestra naturaleza. Por lo que mucho antes de que se inventase la cartografía y la geografía tuviese siquiera ese nombre, nuestros ancestros ya hacían sus pinitos con los mapas. Ya iban probando. Los arqueólogos han encontrado algunos mapas, en Mesopotamia estoy hablando, es decir, no son gran cosa, mapas muy antiguos, pero permiten hacernos una idea de cómo aquellas gentes de hace 4, 5 o 6 mil años tenían necesidad de saber dónde estaba para controlar el territorio que ocupaban y poder conducirse a través de él. Un mapa, como os digo, sirve para muchas cosas. El mapa de nuestra casa puede servir para que nos entren los muebles, que es lo más habitual, pero también si queremos colocar una estufa, por ejemplo, un aparato de aire acondicionado, podemos hacer un mapa térmico. Es decir, sabiendo en pleno invierno en qué partes de la casa está más frío para colocar la estufa ahí, o dónde está haciendo más calor para colocar ahí el aire acondicionado. Mapas podemos hacer tantos como queramos. Lo normal, al principio, los primeros mapas son meramente descriptivos, es decir, contemplar lo que hay en un lugar determinado. Hace cosa de un siglo se encontró en el norte del actual Irak, en Kirkuk, exactamente una tablilla en la que un cartógrafo iba a decir. No era propiamente un cartógrafo, aunque era un cartógrafo en tanto en cuanto estaba cartografiando. Llamémoslo por protocartógrafo. Pues este hombre, no sabemos su nombre, naturalmente, trazó el mapa de un valle con sus respectivos topónimos. Los topónimos estaban escritos en escritura cuneiforme. No sabemos cómo se llamaba este protocartógrafo, el más antiguo del que se tiene noticia, ni en qué momento lo hizo. Se creó, creen los arqueólogos, que fue en torno al año 2500 a.C. Pero no olvidéis, está escrito en una tablilla, por lo tanto, la cifra es aproximada. Aquel hombre hizo un trabajo exhaustivo de observación, es lo que se puede ver, y se valió de una serie de símbolos convencionales, que es algo muy cartográfico. Las colinas, por ejemplo, son todas iguales, son todas semicírculos. Las aldeas, en cambio, y las ciudades, si queremos llamarlas de esta manera, son círculos, y los ríos y arroyos son líneas más o menos irregulares. Es un mapa este de la tablilla mesopotámica que carece de escala, pero que cualquier coetáneo del autor, que estuviese allí mismo, lo entendería sin problemas, a poco que supiese leer esa escritura cuneiforme. Mapas como este no sabemos qué uso podían tener, pero podían ser múltiples. Podían tener un uso militar, por ejemplo, para controlar el valle. Podían tener también un uso fiscal. Seguramente fue eso. Yo me inclino más a pensar que era un uso fiscal. De hecho, una de las parcelas reflejadas en el mapa tiene dueño, y aparece consignado como tal. El dueño de la parcela, una parcela de grandes dimensiones, se llamaba Azala. Debía ser algo parecido al terrateniente de aquel valle. Aquel mapa mesopotámico entraría dentro de lo que hoy se conoce como geografía de la percepción. Así es como lo llaman los geógrafos. Cualquiera de nosotros puede ser un geógrafo de la percepción. Cualquiera de nosotros puede trazar un mapa aproximado de su casa, como os decía antes. De su barrio también, si lo conoce a fondo. E incluso de su ciudad, si la ha recorrido de un sitio a otro y ha podido conocerla y saber dónde están las principales arterias, las plazas, los parques, etc. Pero al carecer de medidas precisas y de escala, lo más probable es que esos mapas subjetivos sean un tanto efectuosos. Es decir, estos mapas subjetivos, estos mapas propios nacidos de la percepción individual, suelen mostrar mucho más grande las áreas más cercanas y mejor conocidas. Si hacemos un mapa de nuestra ciudad, seguramente nuestro barrio aparezca como algo fundamental. No lo sé, vamos a poner un caso real. Si un neoyorquino le pedimos que trace el mapa de Estados Unidos, seguramente dibuje la isla de Manhattan. O si es de Staten Island, la de Staten Island, mucho más grande de lo que es. O si, por ejemplo, a un italiano le pedimos que haga lo propio con el mapa de Europa, la península itálica aparecerá muy grande y aparecerá muy detallada, con todos los accidentes geográficos, los apeninos, el río Poe, el arco alpino, la llanura padana. Las ciudades estarán bien colocadas, cada uno en su sitio. Y luego ya lugares más lejanos, como Escandinavia o Escocia, ya aparecerán de pequeño tamaño y sin apenas detalles. Podemos hacer el ejercicio también en España. Si le pedimos a un mallorquín que dibuje el mapa de España, las islas baleares serán las principales, aparecerán seguramente más grandes de lo que realmente son, estarán muy detalladas y a partir de ahí, conforme se vaya alejando de Mallorca, irá perdiendo detalle y precisión. Bien, esto es lo que vemos en este primer mapa del que os acabo de hablar, este mapa mesopotámico. Este de la percepción subjetiva es uno de los problemas al que se enfrentaron los primeros cartógrafos, que, como ya hemos visto, aparecieron en la antigua Mesopotamia. Pero eran gente ambiciosa, no se quedaron en simples mapas de valles o de ciudades, que es lo más fácil, lo que tenemos más a mano. En torno al siglo IX a.C., es decir, hace aproximadamente unos 3.000 años, años, un cartógrafo, también anónimo, trazó un mapa del mundo, se atrevió con algo así, o al menos del mundo conocido, del mundo que conocían ellos. Lo hizo también en una tablilla de arcilla, que era la manera en la que esta gente escribía, y además ha sido una bendición, porque nos han llegado infinidad, miles y miles de tablillas de arcilla, a diferencia de la madera, digamos ya del papiro, pues la arcilla no tiene una... no se descompone. 3.000 años después y podemos hoy echarle mano, y quien sepa leerla, pues puede acceder a esos secretos. Pues en esta tablilla de arcilla, que se encontró a finales del siglo XIX, se encontró no en Kirkuk, sino en las inmediaciones de Bagdad, es decir, en el mismo corazón de Mesopotamia, del actual Irak, nos encontramos un mapa del mundo. Es una pieza de un valor incalculable, y se conservó en el Museo Británico, no porque los británicos la robasen, sino porque la compraron a finales del siglo XIX. El tráfico de antigüedades era una cosa muy común, y se consideraba en aquel entonces algo perfectamente legítimo. Si se encontraba en una excavación arqueológica o en un bazar, se encontraba una pieza antigua, pues llegaba alguien y la compraba, y por supuesto el vendedor estaba encantado de entregarla. En el caso de que se hubiese encontrado hoy, pues ya difícilmente. Todos los países tienen leyes que prohíben sacar antigüedades del país. Bueno, es de pequeñas dimensiones este mapa del mundo, no os penséis que es una cosa grandísima. Tiene 12 centímetros de alto por 8 centímetros de ancho. Es decir, es más pequeño que un folio DIN A4, del que hablaba antes. El mapa es circular, y viene acompañado de un texto, en lengua acadia, del que solo nos ha llegado una parte. Las tablillas estas no se estropean con el paso del tiempo, pero sí se rompen, así que a veces, muy a menudo, de hecho, en estas tablillas mesopotámicas nos encontramos con que nos dejan la fiesta a la mitad, que se puede empezar a leer, pero a partir de cierto punto hay que empezar a imaginar. No es un mapa de cualquier manera fácil de leer. No penséis que eso os estoy hablando de algo que podamos cualquiera de nosotros, y ponernos e interpretar fácilmente, por supuesto. La lengua acadia yo la desconozco en su totalidad, y no sé leer nada en escritura, cuneiforme, y como yo, la mayor parte de la gente. Pero eso ya nos lo han traducido, y lleva traducido además un montón de tiempo. Ahora bien, el mapa tampoco es fácil, es demasiado asequible. Os lo estoy mostrando ahora mismo. Lo tenéis en el caso de que estéis en iVoox, lo tenéis en área de comunidad, y en el caso de que estéis en YouTube, pues lo estáis viendo en estos momentos. A lo largo del programa de hoy, y tratándose de mapas, que es algo tan visual, creo que os voy a mostrar más mapas. Tampoco muchos, esto no deja de ser un programa de radio, y me gusta que se priorice el audio, el sonido sobre la imagen, pero me parece a mí que hoy va a ser necesario, más habida cuenta de que tengo posibilidad de mostrároslo en YouTube claramente, pero también en esta plataforma de audio que es iVoox. Bien, lo tenéis delante, lo estáis viendo, como podéis observar, el centro del mapa, esta es la pieza original, esta que os estoy mostrando. Como veis, es muy pequeñita, esto está evidentemente ampliado, está en el Museo Británico, podéis verla porque la tienen en su colección mesopotámica. Bien, el centro del mapa, que hace falta ya interpretar sobre este mapa, que lleva entre nosotros pues miles de años, al menos entre los seres humanos modernos, ciento y pico años, ciento, casi ciento cincuenta años, pues se le ha estudiado muchísimo. El centro del mapa es el río Eufrates, que fluye desde el norte, que está en la parte superior del círculo. No está en las mejores condiciones posibles, pero no olvidéis que esta tablilla tiene tres mil años. Podemos ver la ciudad de Babilonia, en la mitad septentrional del mapa. La desembocadura del Eufrates está etiquetada, según parece, como Pantano. Y se ve también Susa, la capital de Elam, esta está en el sur, Urarto al noreste y Habán, que es la capital de los Casitas, se muestra al noroeste. Mesopotamia está rodeada por un río, podemos llamarlo así, porque es que el autor lo llamó así, el río Amárgaro, que es una especie de océano circular. Y luego siete regiones, representadas como secciones triangulares, que se muestran más allá del océano. Nos puede parecer poca cosa, y seguramente lo sea desde el punto de vista de su tamaño, este mapa es poca cosa. Pero este mapa, conocido como mapa babilónico, este es el nombre de la pieza, o también se le conoce como imago mundi, en latín, es decir, imagen del mundo, es el primer mapa del mundo del que se tiene noticia. El primer mapa mundi. Seguramente hubo otros, es muy posible, pero no nos han llegado. Ya sea porque se destruyeron en su momento, ya sea porque todavía están bajo tierra y están esperando que algún arqueólogo, alguien tipo Alberto Garín, pues lo encuentre en algún momento. El imago mundi ha dado lugar a acalorados debates. Ya digo, lleva siglo y medio entre nosotros, y esto, pues los especialistas han discutido mucho sobre él. A partir de ahí se pueden interpretar muchas cosas, a partir de lo que podemos ver. Muchos dicen que no es propiamente una imago mundi, una imagen del mundo, un mapa mundi, en tanto que no muestra exactamente todo el mundo conocido por los mesopotámicos de la época, por los babilonios exactamente, quienes nos consta que tenían contacto continuo tanto con egipcios que estaban a Poniente como con persas que estaban a Levante. Pero desconocemos por qué el cartógrafo decidió prescindir de ellos. Ya digo, por razones que desconocemos. Pero que nos podemos imaginar, eso sí, este cartógrafo no dejaba de ser un ser humano como nosotros. Tanto los egipcios como los persas estaban allí, está claro, pero no formaban parte de su mundo. Estaban más allá de los círculos concéntricos y de este océano, de este río amargo que os decía antes. Luego no formaban parte del mundo tal y como lo entendían ellos. Era geografía de la percepción, esta que os comentaba, pero llevada al extremo. El mundo es esto, y lo que hay más allá de las tinieblas exteriores no corresponde al mundo propiamente dicho. Esto de colocarse en el centro, en el centro del mundo, no es algo exclusivo, privativo de los babilonios. Todos los pueblos que han trazado mapas se han colocado en el centro a sí mismos, lo cual tampoco tiene nada de extraño. Os decía antes que cuando hacemos un, si nos piden que dibujemos nuestra propia ciudad, seguramente nuestro barrio aparezca como el más importante de todos. Lo que os decía antes, o incluso de nuestro propio país, os decía el ejemplo de ese mallorquín al que le encargamos un mapa de España, o el neoyorquino al que le encargamos un mapa de Estados Unidos. No es extraño que los babilonios antiguos lo hiciesen. La representación del mundo más habitual, en nuestro tiempo estoy hablando, lo que entendemos por mapamundi, sitúa a Europa en el centro. Lo cual, para qué engañarnos, tiene cierta lógica geográfica, porque en las antípodas de Europa está el Océano Pacífico, que es una inmensa masa de agua en la que solo hay pequeñas islas muy poco pobladas. Pero la razón por la cual Europa está en el centro no es tanto esa como el hecho de que los primeros cartógrafos fuesen del viejo continente, y por lo tanto ya colocaron directamente Europa en el centro. He visto en más de una ocasión que los chinos tienen una imagen distinta, unos mapamundis algo distintos. Colocan China en el centro, y claro, eso obliga a que la península ibérica, las islas británicas, Europa occidental, quede en uno de los extremos. Y al final en el centro no está tanto China como la mitad del Océano Pacífico. Son mapas que, cuando los miras después de haber pasado toda la vida viendo mapamundis convencionales, pues te chocan un poco, no terminas de entenderlo bien. También hay algunos ejercicios, especialmente de los provenientes del hemisferio sur, que le dan la vuelta al mapa. Y que colocan Australia, Argentina, Uruguay, Sudáfrica, lo colocan en la parte de arriba del mapa y el hemisferio norte en la parte de abajo. Eso todavía llama más la atención. De hecho, cuando se tuvo que elegir un logotipo, un emblema para las Naciones Unidas, en 1945, pensaron en el mapa del mundo. Pero claro, no querían poner darle a nadie el privilegio de estar en el centro, así que escogieron una visión cenital del planeta. Si os fijáis en el mapa del mundo, la proyección que utilizan es polar. Se ve desde arriba y todos los continentes, todas las tierras emergidas, quedan a la misma altura. No aparece la Antártida, pero tampoco hace falta, porque en la Antártida no hay ningún país. No vive nadie, salvo unos pocos científicos que pasan ahí una temporada y luego vuelven a su país de origen. Pero bueno, volviendo sobre este tema de los mapas antiguos, los más antiguos de todos, hoy solo vamos a hablar de mapas muy antiguos. No olvidéis que esta contrahistoria se titula La invención de los mapas. Para cartografiar algo, primero hay que conocerlo. Eso es importante, ya sea de primera mano, porque hemos estado allí, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos, o por referencias de terceros. Yo puedo trazar un mapa de mi casa o de la casa de mi hermano, porque las conozco bien. Pero si me dan descripciones detalladas, puedo trazar el mapa de cualquier casa del mundo. Si las descripciones no son muy detalladas, el mapa será malo. Pero si me adjunta un texto o me lo explica muy bien, le trazaré un mapa o que tenga algo de mano bastante exacto. Si me da las medidas, me dice qué orientación tiene, saldrá un mapa que esté muy bien. Ahora bien, todo dependerá, ya digo, de que esas descripciones sean precisas, de que lo que me estén contando sea bueno. Lo mejor de cualquier manera siempre es la observación. Pero los seres humanos somos animales diminutos, mucho más de lo que imaginamos, ¿no? Nos damos a menudo tanta importancia que no somos conscientes de nuestro tamaño a escala individual, ¿no? Ni siquiera además tenemos la capacidad de volar. Así que durante siglos los cartógrafos tuvieron que fiarlo todo, a lo que ellos veían a ras de tierra, y a lo que les contaban otros que también lo habían visto a ras de tierra. A los que cuentan podemos llamarlos geógrafos, porque hacen eso mismo, describen el espacio físico que nos rodea. Ya sea porque lo han visto, y son muy observadores y lo apuntan todo, o porque alguien en quien confían se lo ha contado, y eso se lo llevan a su descripción. Los fenicios, por ejemplo, fueron grandes viajeros. Solo tenemos más que documentado. Sabemos bien que conocían las costas del Mediterráneo. No por nada, sino porque necesitaban ese conocimiento para poder comerciar y ganarse la vida. Es posible que levantasen mapas, pero no lo sabemos porque no nos ha llegado ninguno hasta nuestro tiempo. Quizá, es una hipótesis, los trazaban estos mapas en papiros y se han perdido. El papiro aguanta muy poquito, o quizá, y más en un ambiente húmedo. O quizá evitaban dibujar nada para no dar ventajas a la competencia. Eso también es una posibilidad. Era un secreto industrial. Los mapas. Un mapa siempre ha sido algo muy valioso. Mucho más de lo que pensamos. He empezado el programa de hoy hablando de lo abundantes que son, y hoy no les damos valor. Pero a lo largo de la historia de la humanidad, los mapas, recordemos lo del mapa del tesoro, han sido valiosísimos. Tanto para el comercio como para la guerra. Recordemos, y si no lo conocíais, os lo digo ya, tanto portugueses como castellanos, durante la época de los descubrimientos, custodiaban bajo siete llaves sus padrones reales para evitar que la competencia, es decir, el otro, conociese hasta dónde habían llegado. Tenían obligación de llegar. Esto lo empezaron los portugueses y luego ya pasaron a Castilla, donde en Sevilla custodiaban un mapa que no podía conocer nadie más. Los pilotos y los capitanes estaban obligados nada más llegar a puerto a comunicar inmediatamente que nuevas costas habían descubierto, que nuevos cabos, que nuevos accidentes geográficos, porque esa información era valiosísima. Era valiosísima desde el punto de vista comercial, pero también desde el punto de vista militar. Quien dispone de mejores mapas siempre ha hecho, quien dispone de mejor conocimiento del medio siempre ha hecho mejor la guerra. Pero no solo, en pleno periodo de paz, el gobierno necesita buenos mapas. Tiene que saber lo que hay y dónde está. Para ellos es de una importancia primordial. Si el Ayuntamiento de Madrid no supiese cuánta superficie construida tiene mi casa, pues no podría calcular el impuesto de bienes inmuebles que tengo que pagar anualmente. Naturalmente el Ayuntamiento sabe a la perfección cuánta superficie ocupa mi casa, en qué año fue construida y si el edificio está en condiciones de estar habitado. Toda esa información tiene su reflejo en el mapa catastral y sirve para muchas cosas a las autoridades municipales y autonómicas y nacionales. Sirve al registro de la propiedad y también a las compañías que prestan servicios como la electricidad, el agua o la fibra óptica. Toda esa información condensada en un mapa del catastro se complementa con otro tipo de mapas, como los topográficos, que dan cuenta de mucha información del medio físico. El mapa topográfico nos muestra el relieve, las cuencas fluviales, las áreas urbanas. Cualquier estudiante de geografía lo conoce bien porque ha tenido que realizar en algún momento un mapa topográfico, las famosas curvas de nivel. Para el fondo del mar, de los lagos y de los ríos existe una variante llamada mapa batimétrico que indica las profundidades. Podríamos pensar que estos mapas batimétricos son cosas de nuestros días, es algo muy reciente, porque se realizan con estas sondas náuticas modernísimas, el sonar, pero nada más lejos de la realidad. Desde tiempos remotos los seres humanos han querido saber lo que hay debajo del agua. O mejor dicho, más que saber lo que hay debajo del agua, lo más urgente para ellos era saber dónde estaba el fondo, para evitar que los navíos se callasen. Los antiguos egipcios tenían perfectamente cartografiado el Nilo. ¿Por qué? Pues porque de ello dependía la economía del propio Egipto, de ello dependía el transporte. El Nilo de la época de los faraones además mudaba de nivel en el nivel de las aguas, en función de las crecidas, y había que tomar medidas de profundidad continuamente. Lo que hacían estos antiguos egipcios era valerse de unas estacas e iban tanteando el fondo. Tanto griegos como romanos hacían lo mismo, tanto en ríos como en la costa, especialmente en los puertos, pero los medios eran los que eran. Tan solo palos de longitud necesariamente limitada o piezas de plomo atadas a una cuerda. En la cuerda o en el palo se apuntaban, se hacían unas marcas, y sobre esas marcas se sabía qué profundidad había, si era necesario drenar o no drenar el puerto, si podía entrar tal o cual barco. En cuanto se alejaban ya un poco de la costa, les era imposible, con los medios tecnológicos de los que disponían, medir la profundidad. Pero, la verdad, aquello tampoco les importaba mucho, porque los datos matrimétricos servían para saber si se podía navegar o no. Que hubiese cordilleras más abajo, valles, marinos, pues no les importaba tanto. Esa es la razón por la que los primeros mapas batimétricos modernos no aparecieron ya hasta entrado el siglo XVII, ya en plena revolución científica, cuando el saber pasó a ser un fin en sí mismo. Lo que está en la superficie es mucho más fácil de medir, de medir y de escribir. Los primeros en describir, medir y cartografiar, necesariamente por ese orden, fueron los griegos. El primer geógrafo fue Homero. O al menos así lo entendemos, por lo que nos ha llegado. Homero creía que la Tierra era un disco rodeado por un océano gigantesco que no paraba de moverse. Eso de ver el mundo como un disco gigante, con la Tierra en el medio, la Tierra emergida en el medio, y los océanos, grandes océanos en el exterior, caló muy hondo. Y esa visión se mantuvo durante muchísimo tiempo. Tampoco podemos culparles. Si subían a una montaña elevada, por ejemplo, y miraban a su alrededor, cualquiera podemos hacer ese experimento, subir a la montaña que tengamos más cercana un día claro y mirar a nuestro alrededor. Lo que vemos es una vista circular. Vemos también que los detalles se pierden en el horizonte. No olvidemos que la civilización griega era una civilización marítima, esencialmente marítima. El mar en Grecia, ya sea porque uno está en una isla, porque está en el continente, pero la península helénica y las costas de Jonia están siempre muy cerca del mar. Tampoco nos extraña que viese mar por todas partes. Pero bueno, los detalles, estemos donde estemos, se pierden el horizonte. Luego es sencillo creer que al final lo que hay es un mar inmenso. El mundo de los griegos de la época de Homero era un mundo muy limitado en el espacio. Conocían bien su propia península, eso está claro. Conocían bien la costa de Asamianor, donde se habían establecido mucho tiempo antes. Conocían el Levante, lo que son las costas de Israel, de Líbano, de Siria. Conocían la costa africana también, la costa de Egipto. Más allá del Bósforo habitaba ya el mito. Lo mismo sucedía más allá de Sicilia y más allá de las costas de la actual Libia, donde comenzaba un desierto que a efectos prácticos funcionaba como un océano. Un océano de arena, claro está. En el centro de ese mundo estaba el mar Egeo. El mar Egeo, que es un universo en sí mismo, con sus numerosas islas. Conforme se alejaban del Egeo, aparecían primero los bárbaros, es decir, los que no hablaban griego. La palabra bárbaro nos viene directamente del griego. Al parecer proviene de... es una onomatopeya. Los griegos decían que los que no hablaban griego, pues decían bar, 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 bar y se quedaron con lo de bárbaros. Y luego ya, después de los bárbaros, estaban los monstruos. La odisea de Homero nombra varios de estos monstruos y pueblos salvajes. También se encarga, y esto es interesante, de precisar topónimos y todo tipo de lugares y accidentes geográficos. Homero y sus contemporáneos sabían muy poco de la tierra, más allá del desierto libio en África, de la costa de Asia Menor, del límite norte de la propia peninsula helénica, donde se abriría Tracia, los Balcanes y luego ya posteriormente el Valle del Danubio, pero no sabían mucho más. Lo que estamos hablando de la época de Homero. La costa del Mar Negro, por ejemplo, en aquella época era conocida, pero a través de mitos y de leyendas que circulaban, que traían los comerciantes. En los poemas, por ejemplo, en los poemas de Homero estoy hablando, no se menciona Europa y Asia como ideas geográficas, conceptos geográficos. Es por eso que gran parte del mundo de Homero, que se representan muchos de los mapas que se han confeccionado sobre sus descripciones, lo que representa es a tierras que limitan con el Maregeo como centro del mundo. Los griegos, como os digo, creían, bueno, estaban convencidos de que ocupaban el centro de la tierra y que sus bordes estaban habitados por la barbarie. Es algo que tampoco, ya digo, podemos culparles porque prácticamente todos los pueblos que en el mundo han sido han pensado lo mismo. Más o menos en la misma época de Homero, un poco después, vivió el poeta Hesíodo, en torno a los siglos VIII o VII a.C. En sus poemas también hay descripciones geográficas. Hesíodo, por ejemplo, nombra algunos accidentes geográficos como el río Nilo, el río Danubio, al que conocían los antiguos griegos como río Íster, la isla de Sicilia, donde empezaron a establecerse colonias griegas muy pronto, y el sur de Italia, lo que pasó a llamarse posteriormente la Magna Grecia, las costas del Mar Negro también, al que llamaban el Mar Negro lo llamaban Pontoseuxinos. Pontoseuxinos significa tal cual mar amigable. Pontos es mar y Euxinos es eso mismo, un lugar amigable para los de fuera, y seguramente lo fuese para ellos, ya que en sus costas los griegos del Egeo comerciaban muchísimo. Y no es un mar, además, especialmente bravo, es un mar esencialmente un gran lago abierto al Mediterráneo por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos. Tampoco era especialmente peligroso para navegar por él. Los romanos mantuvieron este nombre, el nombre de Pontoxino. No se empezaría a llamar Mar Negro hasta que los otomanos lo bautizaron, esto ya en la Edad Media, como Karadenitz, que significa eso mismo, significa Mar Negro, y esto ya pasó a prácticamente todas las lenguas europeas. Homero y Hesiodo, como vemos, fueron grandes descriptores, pero no pasaban de ahí. No se llevaron, que sepamos, esos conocimientos a los mapas. Para eso habría que progresar en ciertas disciplinas, como la astronomía y las matemáticas. Sería a partir del siglo VI a.C. cuando en la ciudad de Mileto, hasta en la Semenor, en lo que es hoy Turquía, se empezó a avanzar en este aspecto. Mileto estaba situado en la costa Jonia, a medio camino entre las islas de Samos y Rodas, es decir, en una posición perfecta para servir de nexo entre el mundo levantino y el mundo del Egeo. Fue ahí en Mileto donde se trazó el primer mapa del mundo hecho por griegos. Lo hizo un discípulo de Tales de Mileto, que seguramente os suenen, llamado Anaximandro de Mileto. Anaximandro creía que la Tierra tenía una forma cilíndrica, algo así como una columna de piedra suspendida en el vacío del espacio. La parte habitada, donde estaban propiamente los océanos y los continentes, era la superficie superior del cilindro. El mapa de Anaximandro no ha llegado hasta nosotros, pero otro militense, llamado Ecateo, trazó otro mapa años después que, según él, era algo así como una versión mejorada del mapa de Anaximandro. Os lo estoy mostrando en este momento, ya os advertía antes que íbamos a tener más de un mapa en el programa de hoy y lo estáis viendo en este preciso instante. No es el mapa, obviamente, de Ecateo de Mileto, sino una recreación moderna, pero así es como lo dibujó, más o menos así. El mapa de Ecateo describe la Tierra, lo veis ahí, como un disco rodeado por un océano con Grecia de nuevo situada en el centro exacto de ese disco. Era, ya digo, la cosmovisión habitual de aquellos griegos, ¿no? Lo propio Homero lo veía así y sus sucesores siguieron viéndolo así. Además, al igual que otros muchos mapas antiguos de la antigüedad, su mapa no tiene escala. Es aproximado. Como unidad de medida, lo que se utilizó Ecateo de Mileto fue los días de navegación en el mar. Es decir, para llegar de aquí a aquí, de Mileto a Atenas, por ejemplo, se tarda tanto. Y los días de marcha en tierra firme, si se quiere ir desde Memphis hasta Tebas, en el caso de Egipto. En este caso podría ir navegando también a través del Nilo, pero por citar alguna de las ciudades de la época, que se llama de Babilonia hasta Susa. ¿Cuántos días se tardaba en llegar andando? Se entiende. El propósito de este mapa no estaba concebido per se. Era un apoyo a un libro que el propio Ecateo había escrito titulado Gesperiodos. Más o menos se podría traducir de manera un tanto libre como viajes alrededor de la Tierra. El libro tenía dos capítulos. Uno se llamaba Europa y el otro Asia. Porque aunque, como estáis viendo, aparecen, creemos ver tres continentes, para Ecateo realmente sólo había dos. Ya que, según Ecateo, Libia, es decir, África, era parte del continente asiático. Por lo tanto, sólo estaba Europa y Asia. Libia se utiliza como término genérico para todo el África conocida. Como vemos, Ecateo creía que el Caspio, seguís teniendo el mapa delante, el Caspio era un golfo del gran océano exterior. Y al norte del Danubio, del Íster, había una gran cadena montañosa, al norte de la cual vivía la tribu de los Hiperbóreos. Aparecen, ya digo, algunos ríos, como el Danubio. Se puede ver también en el norte de Italia el río Po. Se puede ver el Don, desembocando en el Danubio, el Tigris, el Éufrates y el Nilo, por supuesto, que según Ecateo, nacía en el océano exterior e iba a morir a Egipto, al mar interior. En definitiva, que el Nilo no pasaba de ser un canal marino. Para resolver el enigma de las inundaciones anuales, que esas eran conocidas, echo mano de las mareas. Algo que no se produce en el Mediterráneo, él no podía verlas desde Miletón, pero sí en los océanos Atlántico e Índico. Quizá alguien debió contar a Ecateo que, a partir de más allá de la península ibérica, pues había mareas, cosa que no se pueden percibir dentro del Mediterráneo. Mareas hay, pero son prácticamente imperceptibles. El mapa de Ecateo permite hacernos una idea bastante aproximada de hasta dónde llegaban los conocimientos geográficos de los griegos al empezar el siglo V a.C. Pero claro, lo suyo era una simple hipótesis, que no compartían muchos de sus colegas. Contemporáneos suyos, como Anaximenes de Mileto o Pitágoras de Samos, tenían sus propias teorías. El primero, Anaximenes creía que la Tierra era rectangular, y el segundo que era esférica, con un fuego central en su núcleo. El Pitágoras de Samos había estudiado con Anaximandro, y no le gustaban las explicaciones que Anaximandro había dado sobre la forma de la Tierra. El problema de estos sabios de Mileto o de Samos, por cierto, están todos cerca, el sur del Egeo, el sureste exactamente, era que viajaban poco y hablaban mucho de oídas. No sucedió lo mismo con Herodoto de Alicarnaso, que fue un consumado viajero. Herodoto podemos considerarle uno de los primeros geógrafos y uno de los primeros historiadores. Le dio a los dos palos con gran provecho. Esto de viajar mucho le resultó muy útil para obtener información de primera mano. Que os decía antes, yo puedo hacer el mapa de vuestra casa pero me tenéis que dar muy buena información, si no aquello será un mapa lleno de fallos. En su época, Herodoto vivió en el siglo V a.C., los griegos ya habían establecido multitud de colonias por todo el Mediterráneo. Esto le permitió navegar de una a otra en barcos griegos e ir recopilando información, con la que elaboró el mapa que estáis viendo en estos momentos. Ya sabéis, si estáis en iVoox, id para la zona de comunidad otra vez. Herodoto no creía que la Tierra fuese un disco rodeado por un océano. No tenía esa idea. En su obra describe la Tierra con una forma irregular, con océanos que solo rodean Asia y África e introduce nombres como por ejemplo el Océano Atlántico. Introduce también el mar Eritreo. Esto solo da por el país que sea la República de Eritrea, que está hoy junto a Etiopía, entre Etiopía y Sudán. Pero Eritreo significa rojo. Eritraios en griego significa rojo, es decir, el mar rojo. Pero no se refería a lo que nosotros entendemos por mar rojo actualmente, sino a todo el Océano Índico. También dividió el mundo en tres continentes, en lugar de dos, Europa, Asia y África. África describió la frontera de Europa como una línea más o menos aproximada que va desde el Bósforo hasta el río Indo, pero no sabía realmente dónde terminaba el continente. Así que lo dejó para, terminaba por el norte, quiero decir, lo dejó para futuras investigaciones. En el caso de África estaba convencido que era una isla, salvo una pequeña, un pedacito muy pequeño a la altura de Suez, donde se conecta con Asia, el resto era una isla, una isla muy grande. Estaba rodeada de agua. Pero no creía que tuviese forma circular. Basó su teoría, le debió llegar en alguno de sus viajes, en una historia que era conocida en aquel entonces de siglos antes, no muchos siglos antes, de años antes, décadas antes exactamente. El faraón egipcio Necau II había enviado a principios del siglo V a unos fenicios a circunnavegar África. Al parecer les tomó tres años realizar la circunnavegación y la hicieron con éxito, retornando a Egipto por el Mar Rojo. Y esto demostró que efectivamente aquello era una isla. Este mismo viaje no lo habían podido hacer por Europa, porque más allá de cierta latitud, pues claro, se encontraban con hielo. Y ésta mismo no se había hecho. Además, no había un faraón Necau II en las islas británicas o en el norte de la actual Alemania. Lo que pensaba Herodoto era que el Nilo, lo estáis viendo, nacía en la cordillera del Atlas y atravesaba el norte de África. También pensaba que el Danubio nacía en los Pirineos. Ahí la verdad es que no estuvo muy fino, pero sí que identificó al Caspio como un mar interior, no como un golfo. Para Herodoto, por supuesto, Grecia seguía siendo el centro del mundo y todos los demás eran unos bárbaros. Más salvajes además, cuanto más se alejaban de la LAD. El mapa de Herodoto era convincente y era un mapa muy completo, plenamente operativo. Daba cuenta del Mediterráneo en toda su extensión de manera muy aproximada. Evidentemente, al nivel de detalle que estamos acostumbrados hoy nos parece un mapa lleno de defectos, pero vamos, para la época no está mal. Es de hecho la zona, sobre todo el Mediterráneo Oriental, la zona más precisa de todo el mapa mundi. El resto lo esbozaba, líneas generales. Para un griego de la época esto era más que suficiente. El problema a partir de aquí era saber qué forma exacta tenía el mundo. Puede parecer una tontería porque hoy lo tenemos clarísimo, pero en aquel entonces no. ¿Era un disco plano, como pensaba Homero? ¿Era un cilindro, como el de Anaximandro Emileto o era una esfera? Un filósofo muy conocido del siglo IV a.C. llamado Aristóteles de Stegira, este seguramente os suene bastante, creía que era esférico, que no era ni un cilindro ni un disco plano. Para afirmarlo se basaba en tres observaciones. La primera era que los barcos parecían hundirse en el horizonte conforme se iban alejando de la costa. La segunda observación que había hecho era que los eclipses de luna eran siempre circulares. Y la tercera, que algunas estrellas solo se veían desde ciertas partes y no de otras. La verdad es que la hipótesis de Aristóteles era una hipótesis muy bien tirada, pero una hipótesis a fin de cuentas. Para demostrarlo había que recurrir a las matemáticas y a la experimentación. Y es aquí donde aparece uno de los grandes geógrafos de toda la historia, Eratóstenes de Cirene. Eratóstenes fue un geógrafo que se propuso perfeccionar el mapa del mundo, el que había dejado Herodoto. Hasta ese momento, el Herodoto era el mejor mapa al que podía tirar cualquier persona interesada en estos temas. Eratóstenes lo que quería era que la cartografía fuese lo más fiel, lo más leal, lo más fiel posible a la realidad. Y eso implicaba el uso de las matemáticas, es decir, que hubiesen medidas lineales lo más precisas posibles. Fue Eratóstenes el primero en calcular la circunferencia de la Tierra, con gran precisión, por cierto. Y su gran aportación en el campo de la cartografía fue el uso de una nueva técnica, la de incluir líneas imaginarias. Dirías, ¿cómo líneas imaginarias? Sí, líneas imaginarias. Meridianos y paralelos. Las meridianas son líneas imaginarias que van de norte a sur y los paralelos, líneas imaginarias que van de oeste a este. Estas líneas las colocó sobre el mapa y creó además una retícula. El centro de la Tierra en aquel momento era Grecia, como ya os he dicho, y por supuesto se cruzaban, el origen de esta retícula era la ciudad de Rodas, la isla de Rodas. Y a partir de ahí se dividía ya todo en sectores. Luego Eratóstenes utilizaba todos estos sectores para colocar los distintos lugares en el mapa. También dividió la Tierra en cinco regiones climáticas. Esto era una propuesta que ya se había hecho. La había hecho Parménides previamente. Una zona tórrida en el centro, donde les daba más el sol. Luego dos zonas polares en los extremos norte y sur. Y dos bandas que estaban templadas en el medio. Bueno, de hecho, este hombre Eratóstenes, fijaos si fue importante, que fue el primero en utilizar la palabra geografía. Eratóstenes era un producto de la gran biblioteca de Alejandría. No había nació en Alejandría, a pesar de cómo se le conoce. Eratóstenes de Alejandría o de Cirene, sino de Cirene. Cirene está en la actual Libia. Acá nació en sonruinas, evidentemente, las de Cirene. Pero vamos, llegó a ser una ciudad y además tuvo muchos siglos de existencia. Nació importantísima. Nació a finales del siglo III a.C. y estudió matemáticas en Atenas. Luego, a partir de ahí, ya empezó a trabajar en distintas cosas. Se fue evidentemente a Alejandría, que era el lugar adecuado para hacer este tipo de cosas. Construyó, por ejemplo, la primera esfera armilar. Es una esfera armilar, todos sabemos lo que es. Unos anillos metálicos dispuestos en forma de globo que muestran las posiciones de los astros con la Tierra en el centro. Cuando tenía unos 40 años, más o menos, por lo que nos ha llegado, le nombraron un bibliotecario en jefe de la Biblioteca de Alejandría. Y esto le dio bastante tiempo y, sobre todo, lo que le dejó es muchos rollos a su disposición. Comenzó a escribir un tratado al que tituló Geografía. De hecho, ya digo, como he dicho antes, se cree que fuera Tostens quien utilizó por primera vez el término Geografía a partir de dos palabras griegas. Geo, que significa tierra, y grafos, que significa escribir. No fue el primero que hizo un mapa, eso ya lo hemos visto, pero sí el primero que dio al estudio geográfico una profesionalidad, digamos, y una precisión que no se habían visto hasta ese momento. Estaba donde tenía que estar, estaba en Alejandría, tenía los rollos de la biblioteca, tenía los relatos de los viajeros que llegaban a las ciudades de todas partes, desde Europa, desde Asia, desde África, y luego tenía a su disposición ya en aquel momento un montón de teorías que se habían ido elaborando a lo largo del siglo anterior. Su mapa del mundo data de aproximadamente el año 200 a.C., más o menos, 100-190 a.C. No existe ninguna versión moderna, pero moderna del momento, que podamos decir que es de aquella época. Pero gracias a las descripciones que nos han llegado, se ha podido reconstruir lo que Eratóstenes llegó a saber. Os estoy mostrando este mapa. Es un mapa, evidentemente, este sí que es moderno, no es el mapa de Eratóstenes, porque ese ya os digo que no nos ha llegado. Bien, hay tres continentes perfectamente reconocibles. Está Europa al noreste, África, la que vemos aparece no como África, sino como Libia. Bueno, Libia y Arabia a su lado. Y luego tenemos Asia, la parte septentrional de Asia, la denomina Escitia, que sería una zona que hoy abarcaría el centro de Asia, las repúblicas del centro de Asia. El mapa, como vemos, es un mapa sencillo, pero está lleno de detalles. Y luego, como podéis ver, cuenta con paralelos y meridianos formando esa retícula de la que os hablaba. El centro, lo podéis ver, está en la isla de Rodas. Ahí confluían el meridiano cero y el paralelo cero. Rodas está justo encima de Alejandría, más o menos, aproximadamente. Desconocemos por qué eligió esa isla y no la ciudad de Alejandría. Lo desconocemos, quizás sus antepasados provenían de ahí, es posible, o tal vez porque antes que Alejandría no era griego y quería hacerlo ver, quería poner el centro del mundo lo más cerca posible del marejeo. Eratóstenes tenía una visión de la Tierra como la de Aristóteles. Es decir, creía que la Tierra era una esfera, una esfera que flotaba en el universo. Estaba en el centro, eso sí, del universo. Los astros celestes lo que hacían era dar vueltas a la Tierra cada 24 horas. No toda la Tierra estaba habitada para él. Y dentro de la zona habitada no todos estaban civilizados. El mundo civilizado ocupaba aproximadamente un tercio de la parte norte del mundo, de las tierras emergidas. Y estaba, por supuesto, toda la zona civilizada circunscrito al hemisferio norte. La isla de Tules, si os fijáis, que podría ser tanto las Islas Orcadas como las Islas Shetland al norte de Escocia, o incluso las Feroe, era el punto más septentrional del mundo. Más allá de estas islas, o de esta isla de Tules, era imposible vivir. ¿Por qué? Pues porque sólo había hielo. En eso no andaba muy desencaminado. Bueno, más que hielo, esa zona no se hiela precisamente, pero sí que hace mucho frío. El extremo meridional, lo podéis ver también, la parte más meridional de todo el mapa. A este le puso un nombre, un nombre muy bonito, la verdad, lo llamó Región de la Canela, Cinnamomífera Regio, lo podemos ver ahí. A partir de aquí ya, directamente en esa zona ya no se podía vivir porque había un calor infernal. Aquello era imposible para los seres humanos. El país de la Canela Este, o la región de la Canela, se encuentra aproximadamente en lo que hoy es Somalia, por ahí, es decir, el Cuerno de África. En el mapa hay dos océanos. Está el Atlántico y el Océano del Norte, océano septentrional. Al sur de Asia está el Mar Eritreo, que ya lo hemos visto antes, y luego hay dos golfos bastante grandes. Uno es el Pérsico y el otro el Caspio. En el oeste de Europa se adivina la península ibérica, con dos de sus ríos principales, el Ebro y el Guadalquivir. El Guadalquivir al sur y el Ebro más al norte. En la Galia se ve la península de Bretaña y los ríos Rodano y Garona. Pero curiosamente no aparece el río Rin, que es realmente grande. Gran Bretaña aparece junto a Irlanda, ambas con formas muy parecidas a las reales, por cierto, aunque eso sí, mucho más grandes. Por supuesto, no aparece ni el Nuevo Mundo ni China, y solo una pequeña parte de la actual Rusia. A pesar de todo esto, su aplicación de principios, llamémoslo científicos, permitió que el mapa fuese todo un avance en aquella época. Si solo fuera por el mapa descriptivo que trazó, a Eratóstenes se le consideraría un geógrafo importante, sin ninguna duda, pero una figura más en la historia de la cartografía. Pero Eratóstenes no se quedó ahí. Llevó a cabo innovaciones fantásticas en la medición de la Tierra, la innovación definitiva que fue medirla. Su gran aporte al saber humano fue ese mismo, la medición de la circunferencia del planeta. Sabemos cómo lo hizo. Lo sabemos gracias a un astrónomo que vivió años después llamado Cleómedes. Eratóstenes, como buen geógrafo, dedicaba mucho tiempo a observar. Había visto con sus propios ojos que en el solsticio de verano, los rayos del sol inciden de forma perpendicular sobre la ciudad de Asuán. Esto está en el Nilo, en la parte alta del Nilo. Está enclavada además Asuán, casi casi a un grado de distancia del Trópico de Cáncer, está en el 24. Eso lo pudo ver, y lo pudo ver en un pozo, como caía exactamente vertical el sol, y lo confirmó clavando una estaca en el suelo. Bien, decidió entonces hacer el experimento. Ese día se fue para Alejandría. Había visto que a esa hora, ese día, la estaca no arrojaba sombra alguna, no tenía sombra. Pero haciendo ese mismo experimento en Alejandría, unos 800 kilómetros más al norte, sí que había sombra. La sombra pequeña, pero sombra. Así que se puso a calcular. Midió la distancia entre Alejandría y Asuán. Le salieron 5.000 estadios, que son eso, unos 800 kilómetros. Y después, ya con eso tenía suficiente. Con medir eso más la sombra, la sombra que hacía, que había puesto en la estaca que había colocado en Alejandría, ya podía hacer el cálculo. No tenía más que medir el ángulo de la elevación del sol en la misma Alejandría, y era de 7 grados, es lo que le salió. Y a partir de ahí pudo averiguar la circunferencia de la Tierra. Suponiendo que la Tierra era esférica, y por lo tanto tenía 360 grados, pues la diferencia de 7 grados entre los 800 kilómetros equivalía a una cincuentava parte de toda la esfera. Luego, la circunferencia de la Tierra era de 250.000 estadios, es decir, algo más de 40.000 kilómetros. Cálculo que después elevó a 252.000 estadios, para que la cifra fuese divisible entre 60.000. Lo llamativo de esto es que solo con eso, con una estaca y observación, evidentemente, es que se acercó muchísimo al diámetro real del planeta. Hoy sabemos que la circunferencia de la Tierra es de 40.075 kilómetros. De acuerdo con los cálculos que se han hecho, el cálculo de la Tóstenes era solo un 2% superior al real. Aunque eso sí, depende de qué estadio utilizase, que no lo sabemos. Pues haya estadios áticos y estadios egipcios. Pero bueno, da un poco igual. El cálculo estuvo muy bien hecho. Más aún sabiendo, como sabemos, que la Tierra no es una esfera perfecta. Está algo abombada por el ecuador. Además, y esto es importante, Aswan no se encuentra en línea recta, exactamente recta, 800 kilómetros por debajo de 5.000 estadios. Vamos, por debajo de Alejandría. Aswan está en el meridiano 32 grados 53 minutos. Este. Mientras que Alejandría está en el meridiano 29 grados 53 minutos. Este también. Hay 3 grados de longitud entre ambas. Eso probablemente lo intuyese. Pero claro, no tenía modo de colocarse a 800 kilómetros de Aswan en línea recta, porque tampoco era capaz de conocer la posición exacta de Aswan en el mapa. Todo lo más que podía hacer era lo que hizo. Aproximar. Y la aproximación estuvo muy bien hecha. Tras la muerte de Eratóstenes, no hubo ningún geógrafo que se le acercase hasta la aparición de otro griego llamado Estragón. En el siglo I a.C. apareció en 17 volúmenes un libro llamado Geografía, firmado por este tipo, llamado Estragón. Era hasta ese momento la descripción del mundo más exhaustiva hecha. Su autor era, pues como el caso de Herodoto o de otros tantos, era un poco de todo. Era de geógrafo, era historiador, fue pensador. Había nacido en Amasia, al norte de la actual Turquía, cerca de la costa del Mar Negro. Estragón en este aspecto hizo lo mismo que Herodoto. Viajar todo lo que pudo. Buena parte de su obra es vista por él mismo. Es decir, no se lo habían contado, lo había observado. Fue una parte del valor de lo que cuenta es que radica en eso mismo, en que las descripciones son fidedignas porque las ha observado con sus propios ojos. Recorrió el mundo conocido de punta a punta. Cuenta lo que pudo ver desde Armenia hasta Italia y desde el Mar Negro hasta Etiopía. Han sobrevivido todos los volúmenes de su geografía menos uno. Su propósito declarado era mostrar cómo el conocimiento del mundo habitado se había ido desarrollando muchísimo. Los siglos precedentes. Gracias a la expansión del Imperio Romano. Estrabón es un griego que le toca vivir en el mundo romano. Y no solo del romano, también de los imperios herenísticos previos y del Imperio Parto. La geografía Estrabón es una fuente valiosísima de información. Información cartográfica un montón, pero sobre todo de información geográfica. Para comprender cómo se veía a sí mismo el mundo en la época de Julio César. No se ha conservado ningún mapa, pero es probable que Estrabón realizase más de uno. Para ir ubicando, aunque solo fuese eso, sus descubrimientos. Estrabón eso sí no era matemático, como era Tóstenes. Sí que priorizó las descripciones, que se le daban muy bien. Se le daba especialmente bien. Por ejemplo, vemos que cuenta que Britania y Sicilia eran triangulares. La India era romboidal. Comparó la región norte de Asia con un cuchillo. La península ibérica con una piel de toro. El peloponeso con la hoja de un plátano de sombra. Mesopotamia tenía el perfil de un barco. El que el Eufrates era la quilla. Y Tigris la parte alta del barco. Todo de la piel de toro que decimos tan a menudo. Bien, para referirnos a España y a Portugal, la península ibérica se lo inventó Estrabón. De hecho, leer la geografía de Estrabón es una auténtica delicia. Vamos con ello. Os he preparado algún texto de Estrabón para esta contrahistoria. En el libro tercero, donde tras describir la forma del mundo pasa al detalle y empieza con las descripciones de sus partes, dice lo siguiente. Hemos dado un primer esbozo de la Tierra. A continuación, vamos a hacer una descripción de sus distintas partes. Este es el plan proyectado. Y hasta ahora, tal distribución del tema nos parece recta. Como antes y por las mismas causas, es preciso comenzar de nuevo por Europa y sus regiones. La primera parte de ella es, como decíamos, el Occidente, es decir, Iberia. Esta, en su mayor extensión, es poco habitable, pues casi toda ella se haya cubierta de montes, bosques y llanuras de suelo pobre y desigualmente regado. La región septentrional es muy fría por ser accidentada en extremo y por estar al lado del mar se haya privada de relaciones y comunicaciones con las demás tierras, de manera que es muy poco hospitalaria. Así es el carácter de esta región. La meridional casi toda ella es fértil, principalmente la de fuera de las estela y las estela y las columnas de Hércules. Tal es lo que hemos de destacar en cada una de las descripciones siguientes, ateniéndonos en primer lugar a la forma y extensión. Se parece Iberia a una piel tendida en el sentido de su longitud de occidente a oriente, de modo que la parte delantera mire al oriente y en el sentido de su anchura del septentrion al mediodía. Tiene 6.000 estadios de longitud, pero su latitud allí donde esta es mayor alcanza los 5.000 estadios, aunque en ciertos lugares desciende a menos de 3.000, especialmente hacia el Pirene, que forma el lado oriental. Esta montaña, en efecto, estiéndese sin interrupción de sur a norte, limitando la Celtique, la zona celta, se entiende, de la Iberia. Como la Celtique y la Iberia son de distinta anchura, y como es en el Pirene donde se aproximan más ambos países, presentan su menor anchura de las riberas del mar nuestro a las del océano. Tanto pues del lado del océano como del mar nuestro forman golfos. Los golfos célticos son mayores, haciendo al Istmo más estrecho por la parte de Iberia. En cuanto al lado meridional, está determinado en parte por nuestro mar, desde el Pirene hasta las Estelaí, y en parte por el mar exterior, hasta el Hieron Acroterion, entonces el Cabo Sagrado. No sabemos exactamente a qué se refiere, si es el Cabo San Vicente o es el Cabo Trafalgar, puede ser cualquiera de los dos. El tercer lado es el Occidental, que se extiende en sentido paralelo al Pirene, desde el Cabo Hierón hasta el Cabo de la parte de los Ártabroi, el cual se llama Nerion. En el cuarto lado se extiende desde este a la extremidad septentrional del Pirene. Así que esto es para que veáis lo exhaustivo que es, haciendo descripciones geográficas. Luego, tras describir los accidentes geográficos, pasa a cuestiones más propias de lo que llamaríamos geografía humana. Así describe, por ejemplo, el Valle del Guadalquivir. Las orillas del Betis son las más pobladas. El río puede remontarse navegando hasta una distancia aproximada de 1.200 estadios, desde el mar hasta Corduba, e incluso hasta algo más arriba. Las tierras están cultivadas con gran esmero, tanto las ribereñas como las de sus breves islas. Además, para recreo de la vista, la región presenta arboledas y plantaciones de todas clases admirablemente cuidadas. Hasta Hispalis, lo que supone cerca de 500 estadios, pueden subir navíos de gran tamaño. Hasta las ciudades de más arriba, como Iripa, solo los pequeños. Para llegar a Corduba es preciso utilizar ya barcas de ribera, hoy hechas de piezas ensambladas, pero que los antiguos las construían de un solo tronco. Más arriba de Cástulo, el río deja ya de ser navegable. Varias cadenas montañosas están llenas de metales y siguen la orilla septentrional del río, aproximándose a él unas veces, otras menos. En las comarcas de Iripa y Sisapón existe gran cantidad de plata. Cerca de las llamadas Cotinay nace cobre y también oro. Cuando se sube por la corriente del río, estas montañas se extienden a la izquierda, mientras que derecha se dilata una grande y elevada llanura, fértil, cubierta de grandes arboledas y buena para pastos. El Anás, es decir, el río Guadeana, es también navegable, pero no por tanto trecho ni en navíos tan grandes. Su orilla septentrional va también bordeada por montes metalíferos que se extienden hasta el Tagos, es decir, el Tajo. Las comarcas donde hay metales son por naturaleza ásperas y estériles. Así son también las contiguas a la Carpetania y aún más las que confinan con los celtíberos. La Turdetania es maravillosamente fértil, tiene toda clase de frutos y muy abundantes. La exportación duplica estos bienes, porque los frutos sobrantes se venden con facilidad a los numerosos barcos de comercio. Esto se haya favorecido por sus corrientes fluviales y sus abras, semejantes, como dijimos, a ríos, y como tales, remontables desde el mar hasta las ciudades de tierra adentro, ya por navíos grandes y ya por otros más pequeños. Toda la tierra que se extiende detrás, la costa comprendida entre el Hieronacroterion y las Estelai, es llana. Bien, no continuó, pero como veis es una maravilla leerlo. Estragón, como vemos, era mucho más geógrafo que cartógrafo, pero insiste en que sus descripciones tienen que ser puestas en un mapa, o geolocalizadas, como se dice ahora. Para ello sugería una retícula de paralelos y meridianos sobre un pergamino de dos metros de largo por uno de ancho. Pero luego también se le ocurrió un método mucho mejor para representar sus hallazgos. Ese método no era de dos dimensiones, sino algo parecido a las tres, un globo. Propone uno del que ha oído hablar y que construyó un tal crates de malos en el siglo I a.C. Al parecer tenía tres metros de diámetro y mostraba un mundo dividido en cuatro regiones, todas cuatro islas de aproximadamente el mismo tamaño. Dos estaban en la zona torrida, la cálida, y otras dos por debajo. De estas islas, solo una, la suya, estaba habitada con seguridad. Pero Crates intuía que las otras tres también podría haber gente. Estrabón sugería que su globo terrestre debía tener al menos tres metros de diámetro para que copiesen todos los detalles. Pero claro, era plenamente consciente de que para la mayor parte de los lectores, por no decir todos, sería imposible construir algo así por su prohibitivo precio. Estrabón nos dejó una magnífica descripción del mundo, pero ningún mapa del que podamos echar mano. Él mismo reconoce que no sabe trazarlos, así que es posible que otros lo hiciesen, pero no nos han llegado. Solo nos queda realizarlos a nosotros, cosa que se ha hecho muchas ocasiones, superponiendo las descripciones de Estrabón sobre los mapas del mundo de aquella época. Unos años más tarde, después de la muerte de Estrabón, nació en la ciudad de Tiro, la antigua Fenicia, un tipo llamado Marino, que estaba muy interesado en la geografía y sobre todo en la cartografía. Fue él de hecho quien puso los cimientos de la geografía tolemaica, que llegaría un siglo después. El tratado geográfico de Marino de Tiro se ha perdido, solo se conoce por las observaciones de Ptolomeo. Se sabe que introdujo algunas mejoras en la construcción de mapas y que hizo también una serie de cartas náuticas. Su principal aportación fue que adjudicó a cada lugar una latitud y una longitud concreta. Su meridiano cero atravesaba la tierra más occidental conocida entonces, a la que llama Islas Beatas, que podrían ser tanto las Islas Canarias o las de Cabo Verde. Luego, eso sí, para medir la latitud, el paralelo cero era el de Rodas. También estudió con mucho detalle las obras de sus predecesores y los diarios de los viajeros. Sus mapas, de hecho, los mapas de Marino de Tiro, según parece, fueron los primeros del Imperio Romano en mostrar China. También inventó la proyección equirrectangular, que todavía, por cierto, se utiliza en la creación de mapas. Fue también el creador del término Antártico, en contraposición a Ártico. Como curiosidad, Ártico proviene del griego Arctos, que significa oso. No sabemos si porque a partir de cierta latitud empiezan a abundar los osos o porque la estrella polar que indica el norte está en la constelación de la Osa Menor. En torno al año 100 d.C., nació en Egipto un tipo llamado Claudio Ptolomeo. Era un egipcio plenamente... bueno, un egipcio griego, vamos, para que nos hagamos una idea. Y se convertiría Ptolomeo en el último gran geógrafo de la Antigüedad, digamos el definitivo. Cerraba un ciclo. Pensaba Ptolomeo que con ayuda de las matemáticas se podía, en este aspecto era como era Tóstenes, se podía cartografiar el planeta con muchísima precisión. Ptolomeo de hecho revolucionó la representación de la Tierra esférica en un mapa mediante el uso de la proyección en perspectiva. Sugirió métodos muy precisos para fijar la posición de accidentes geográficos en su superficie, utilizando el sistema de coordenadas que había introducido Eratóstenes. Pasó en la práctica totalidad de su vida a Alejandría. Eso sí, no fue un viajero como Estrabón. Y aparte de la geografía terrestre, pues también se encargó de describir la geografía celeste, si podemos llamarla así, la bóveda celeste, exactamente. La primera de sus obras, que se llamaba El Almagesto, tenía una serie de mapas estelares muy bien hechos y un modelo de círculos concéntricos que mostraba la posición de la Tierra en el centro de un cosmos que era inmutable. En torno a la Tierra giraban la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Y luego, más allá de eso, había una serie de astros fijos que estaban brillantes ya en los bordes exteriores. De vuelta a la Tierra, escribió su geografía, también la tituló así, una interpretación del mundo en dos partes. La primera estaba dedicada a la metodología y la segunda estaba formada por una extensa lista de nombres de ciudades y de topónimos con sus correspondientes coordenadas. Si en vez de dibujarlos hubiera que describir los mapas de un atlas moderno, el resultado sería algo muy similar a la obra de Ptolomeo. Fue una empresa exhaustiva, basado en lo que ahora consideramos un sistema de retícula básico. En la sección séptima de la geografía, tenía ocho en total, Ptolomeo proporciona descripciones detalladísimas para elaborar no solo un mapa del mundo, sino también de 25 áreas más pequeñas. No se han conservado ejemplares originales y lo más cerca que tenemos es una descripción árabe de un mapa coloreado del siglo X de nuestra era. Aunque se desconoce, claro, si este mapa árabe era original o estaba inspirado en la obra de Ptolomeo, lo desconocemos. En cualquier caso ya no existe. Como cabría esperar, Ptolomeo lo que tenía era una visión del mundo propia de un griego, una visión es que la distorsión de África y la India es muy grande. El Mediterráneo también está sobredimensionado. La ubicación de las ciudades, de los topónimos en general, en el Imperio Romano es muy precisa. Ptolomeo se apreciaba de haber incrementado de forma considerable la lista de topónimos de Marino de Tiro. También criticó a Marino de Tiro la precisión de sus mediciones. La verdad es que él tampoco estaba exento de fallos, pero su atlas es una obra soberbia. Es todo un precursor de la cartografía moderna. Incluía un índice de topónimos con su latitud, su longitud, de cada lugar para facilitar la búsqueda, tenía una escala, tenía señales convencionales con leyendas y luego consolidó Ptolomeo la práctica de orientar los mapas de modo que el norte estaba en la parte superior y el este a la derecha del mapa. Es una costumbre que soy universal o casi universal, porque ya he dicho antes que en Extremo Oriente se estilan mucho esos mapas en los que el Océano Pacífico está en el centro. Sin embargo, y a pesar de todas sus innovaciones, Ptolomeo no era infalible, como os decía antes. Su error más importante fue un error de cálculo en la circunferencia de la Tierra. Le estaba convencido de que Eurasia cubría 180 grados del globo. Y esto convenció a Cristóbal Colón de cruzar el Atlántico en busca de una forma más rápida de llegar hasta la India, hasta el otro lado. Si Colón hubiera sabido que la distancia era mucho mayor, no lo sabemos. Quizá nunca hubiera emprendido su viaje. Pero eso es ya materia de otra contrahistoria. Espero que os haya gustado esta contrahistoria dedicada a la historia de los primeros mapas. y de los primeros geógrafos y cartógrafos. Yo soy un gran aficionado a los mapas, todos los que me conocen lo saben bien, de manera que es una historia que conozco bien desde que era jovencito. Hay mucho más para contar, naturalmente, pero la contrahistoria dura lo que dura y no podíamos extendernos más. Así que vamos con el contrasello donde esperan los contraescuchas con sus dudas y consultas históricas. El contrasello El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria Empezamos con Vicente, que ha escuchado la contrahistoria que Alberto y yo hicimos hace ya tiempo sobre demografía histórica y nos hace una reflexión sobre urbanismo. Hola Fernando, en primer lugar quería agradecerte los espacios que tienes de tanto la Contra Crónica, la Contra Historia y demás porque, vamos, eres un monstruo, haces una labor a un ritmo impresionante y me consta, por las amistades que tengo también que te escuchan, que las sensaciones son de un gran trabajo, muy comedido y no he hecho para nada a la lejera, con lo cual no quiero ni pensar lo que te cuesta sacar esos cuarenta minutillos de Contra Crónica diaria, que es una locura. Bueno, a lo que venía. Tras escuchar hace nada el programa de la contrahistoria de un mundo vacío, ¿vale? Para empezar, me ha encantado el tema de la historia de España y la América precolombina, cuando llegaron los españoles y todo, es un momento histórico y unos sucesos impresionantes que es normal que a cualquiera le gusten, a mí también. Y la perspectiva de Alberto Garín que da sobre cómo se puede aplicar algo tan técnico y aséptico como es el hacer un padrón o la demografía de un lugar, cómo llega a mojarse eso en el caldo de la historia y cómo ayuda a alumbrar y entender mejor los hechos. Me ha recordado cuando estudiaba urbanismo de chaval, ¿vale? Porque aunque di historia en el instituto y tal y me gustaba, no llegó a calarme tan hondo como cuando estudió urbanismo en topografía. Tuve la suerte de que tuve un muy buen profesor, ¿vale? Que además era concejal de urbanismo en un pueblo, entonces el hombre sabía bastante y le gustaba la historia. Y nos enseñó a que interpretásemos el urbanismo de una población porque a través de ello se podía ver casi una radiografía del pasado de la ciudad. Hay muchos ejemplos de, por ejemplo, la ciudad de Valencia, como en lo que era el islote de un pantano llegan los romanos, no había nada, lo más cercano era Sagunto, que era una ciudad más anterior, creo. Hacen su estampa de hacer una ciudad cuadrada, planificada, que ya traían bajo el brazo. Luego esa ciudad casi desaparece. Bueno, primero aumenta la población, llegan los otros todo el rollo. Con los musulmanes todo muta. Hay una serie de cambios brutales a lo largo del tiempo y en la actualidad, vamos, hay veces que se hace una reforma en el casco antiguo y te aparece un cementerio, te aparecen unos baños moriscos o te aparece cualquier historia. Y realmente, bueno, ves planos antiguos de cualquier ciudad y ves tanto cómo cambian como cómo se pueden apreciar hechos desde traumáticos como una guerra a cambios sociales como los que decía Alberto o incluso al cambio de una cultura, o sea, de pasar de la población de un lugar, pasar a ser romana a ser goda. O como en un sitio, pues en la prehistoria hacían las casas redondas y llega un momento que un señor empieza a hacer casas con paredes cuadradas, que parecen tonterías, pero eso da lugar a un ordenamiento urbano de mayor nivel o los adelantos técnicos que van llegando, cómo afectan a todo. Y me parecía una cosa muy interesante a recalcar y vamos, como ya hagas un programa sobre esto con algún que te saques a un amigote experto de la manga, ya vamos, no sabría ni cómo agradecértelo. Nada, muchas gracias, perdón por la tabarra de haberme ido con las ramas con el tema del urbanismo y espero que sigas en activo por lo que me interesa, hombre. Que sigas en activo haciendo muchos programas y dándonos tu trabajo a este ritmo. Venga, muchas gracias. Pues nada, Vicente, muchas gracias a ti por estar al otro lado. Mientras estéis al otro lado, yo seguiré en activo, al menos mientras me quede cuerda. Respecto a lo que comentas de que las ciudades se construyen sobre sí mismas, se van fagocitando y reinventándose, esto es así, es muy visible además en ciudades antiguas. Has puesto el caso de Valencia, que es una ciudad con dos milenios de historia a sus espaldas. Pues claro, a partir de aquí imagínate lo que será Jerusalén o las ciudades de la antigua Grecia, no digamos ya las de Mesopotamia, ¿no? En el momento en el que meten una piqueta en cualquiera de estas ciudades empiezan a aparecer pues un montón de vestigios del pasado, las otras ciudades. Una ciudad en definitiva no es muy distinta a una casa. Si una familia pasa, qué sé yo, 40 o 50 años viviendo en la misma casa y va haciendo fotografías de distintos momentos de su vida, a la vuelta del medio siglo les llama la atención todo lo que ha cambiado. Se han hecho obras, han cambiado el mobiliario, han cambiado la decoración, han cambiado los usos de las distintas partes de la casa. Bien, pues si eso sucede en una casa particular imaginemos lo que pasa con las ciudades, pero claro, a escala muchísimo mayor. La idea esa de que un edificio es patrimonio y no podemos tocarlo es algo muy moderno, muy de nuestra época. Nuestros antepasados no tenían problema alguno en tirar edificios antiguos y construir nuevos encima, o en alterar edificios antiguos y darles un nuevo uso, y entre medias pues añadirles nuevas estancias o practicar reformas que los convertían en algo irreconocible. Bueno, gracias a eso muchos edificios antiguos han conservado. El edificio romano mejor conservado de la ciudad de Roma es el Panteón de Agripa. Ha llegado hasta nosotros en tan buen estado de conservación porque el Papa lo convirtió en una iglesia, la iglesia de los santos mártires. Si el Papa hubiera convertido el Colisio en una iglesia o en un monasterio, qué sé yo, hoy lo tendríamos en mucho mejor estado del que esta. El Panteón en concreto llegaron a ponerle, creo que fue en el siglo XVI o XVII, un par de campanarios que luego posteriormente ya se los quitaron. De hecho, siguiendo con el Panteón, el edificio que podemos ver actualmente se llama Panteón de Agripa pero este no lo hizo Agripa, lo construyó Adriano, pero sobre otro que había sido destruido por un incendio que había construido Agripa un siglo antes. Al parecer fue un Panteón también, pero según algunos arqueólogos Agripa no había construido un Panteón sino parte de unas termas. Por las catas arqueológicas que se han hecho se han descubierto que efectivamente si hay un edificio debajo o los cimientos de un anterior edificio debajo cuya planta es similar, no idéntica, pero similar al Panteón de Adriano. Estas termas construidas por Agripa en el siglo I después de Cristo fueron abandonadas ya siglos después y utilizadas como cantera urbana. Un poco lo que le pasó al Coliseo, pero no el Panteón, ya que se había convertido en una iglesia. Un romano de hace dos mil años, si le soltásemos en esa misma zona de Romano que se iba a Marcial, por ejemplo, pues se perdería. No reconocería absolutamente nada, salvo el Panteón. Pero no hace falta que nos vayamos tan lejos. Si soltásemos a Lope de Vega por la Puerta del Sol tampoco la reconocería, porque hoy es mucho más grande y sus edificios no se conserva ni uno de los que había allí en el siglo XVI-XVII cuando vivió Lope de Vega. El edificio más antiguo de la Puerta del Sol, que es la presidencia de la Comunidad de Madrid, es ya del siglo XVIII. En fin, esto es común en todas las ciudades, a poco que tengan algo de historia. Esto no sucede evidentemente en estas ciudades norteamericanas, que se construyeron o empezaron a construirse en el siglo XIX, algunas ya incluso en el XX. Pues ahí debajo no vamos a encontrar nada, pero en las ciudades europeas, de Norte de África, de Oriente Medio, etcétera, es muy común que encontremos varias ciudades una encima de la otra. Bien, vamos ahora con Marisa, que tiene una cuestión sobre el zar Nicolás II. Buenos días, Fernando. Felicitaciones nuevamente por tu programa. Mi pregunta de hoy es de historia. Siempre he tenido una duda histórica respecto de la Revolución Rusa de 1917, más bien respecto del rey de Inglaterra. Nunca he comprendido por qué el rey de Inglaterra no le dio asilo político al zar Nicolás II, su primo y a su familia. Es algo que no logro entender. Quizás hay alguna explicación histórica que desconozco. Te agradecería si nos puedes aclarar algo del tema. Muchas gracias y saludo nuevamente. Como supongo que ya sabrás, Marisa, cuando triunfó la revolución de febrero, se declaró la república en Rusia. Esta revolución no fue una revolución especialmente radical, no fue una revolución bolchevique, esa llegaría después. Lo que pretendía era instaurar un gobierno moderado. Kerensky era el presidente de ese gobierno, Alexander Kerensky, y no sabía muy bien qué hacer con la familia real. Y ordenó que se instalase en el palacio de Tzarsko y Eseló. Esto está a las afueras de San Petersburgo, es un palacio que sigue en pie que se puede visitar. Bueno, mejor dicho, Petrogrado, que es como se llamaba ya en aquel entonces, en el XVII. El palacio de Tzarsko y Eseló es un palacio de recreo construido por Catalina la Grande en el siglo XVIII. Bien, Tzarsko y Eseló era un lugar cercano a la capital, pero lo suficientemente alejado como para que el zar no diese problemas y no tuviese la intención de intrigar junto a los nobles a quienes se les impidió naturalmente acceder a la familia real. Tzarsko y Eseló es algo parecido, pues qué sé yo, en Madrid al palacio de la granja de San Ildefonso, para que nos hagamos una idea. El zar realmente, en aquel momento, era una patata caliente para el gobierno y Krensky quería quitárselo de encima. Quería enviarle, no quería matarle, pero quitárselo de encima. Quería enviarle al Reino Unido porque el primo del zar, que era Jorge V de Inglaterra, se había mostrado interesado en acogerle en el exilio. Pero no todos en Petrogrado estaban de acuerdo con eso. Los revolucionarios más radicales querían juzgar al zar, al que acusaban de un montón de crímenes. Tenían una manía especial. Luego, además, el rey de Inglaterra fue presionado por su gobierno para que retirase esa invitación, por miedo a verse en problemas con los laboristas, que estaban en aquel entonces y al final de la Primera Guerra Mundial estaban especialmente activos, porque los ingleses notaban, los británicos notaban los efectos de la guerra y faltaban muchas cosas. Así que el reino quiso problemas, hizo caso a su gobierno y quitó la invitación. A pesar de que el Reino Unido y Rusia habían ido juntos a la guerra, eran aliados. A Nicolás II se le veía como un tirano en el resto de Europa, especialmente en el Reino Unido, como un rey absoluto de otra época que había maltratado a su pueblo. Trataron entonces de que lo acogiese otro de sus primos, el kaiser Guillermo II de Alemania. Pero Rusia y Alemania se llenan en guerra, así que eso no fue posible. Así que, temeroso de que alguien asesinase al zar en el palacio de Sarskoye Seló, decidió Kerensky que lo mejor era alejarle lo más posible de Petrogrado. Envió a la familia real a un sitio llamado Tobolsk, una ciudad pequeñita en lo más profundo de Siberia, por la que no pasaba ni el transiberiano, vamos, que había que ir allí. No era una ciudad de paso. Pensaba que en Tobolsk los monarcas estarían seguros y que él tendría ya tiempo de normalizar la situación en Petrogrado. Pero todo se precipitó en el mes de octubre con el golpe de los bolcheviques. Kerensky tuvo que exiliarse a hulla de caballo, se fue hasta Francia, luego ya terminaría en Estados Unidos, que es donde murió. Pero claro, el zar seguía en Tobolsk y no era un lugar fácil, precisamente fácil de salir. La ciudad pasó a control de los bolcheviques y en origen el plan era juzgarle. Juzgarle con mucho espectáculo en Moscú. No sé si en la Plaza Roja, pero vamos, casi. Fueron a por ellos, Lenin encargó que fuesen a por ellos, los aportó a la familia real, los del zar, y los trasladaron a una ciudad más cercana, la ciudad de Caterimburgo. Las cosas entonces se complicaron porque empezó la guerra civil y claro, para los bolcheviques, que Nicolás II siguiese con vida era un riesgo, porque suponía que los blancos podían utilizarle como símbolo, qué mejor símbolo para un ejército monárquico que el propio rey. Si conseguían llegar a él y hacerse con su persona y la familia, lo utilizarían para reclutar soldados por toda Rusia. Así que Lenin resolvió que lo mejor era quitárselos de en medio, que no daba tiempo a hacer un juicio ni nada de eso. Transmitió las órdenes a Caterimburgo y fueron asesinados ahí en el sótano de la casa donde estaban cautivos. Mataron a toda la familia con revólveres de una manera muy salvaje y muy desorganizada y a bayonetazos. Fue entonces cuando Jorge V se arrepintió de no haber dado cobijo en Inglaterra a su primo. Bien, espero que te haya resuelto, Marisa, la pregunta que tenías con esta explicación breve que te he dado. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos la Contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado y os invito a que regreséis por aquí en la próxima Contrahistoria.